¿Andas buscando cómo cambiar las ruedas de tu silla que están en mal estado? Pues el día de hoy te enseñaré cómo hacerlo paso a paso, de una forma sencilla, para que de tal manera puedas realizarlo por ti mismo. Como podemos observar en la silla de referencia, no tiene los pernos de las ruedas, por lo que requiere un cambio inmediato. De antemano, las ruedas no salen jalándolas ni dándole vueltas, por lo que necesitaremos ayuda de un desarmador plano. La clínica consiste en realizar palanca tomando primeramente la base de la rueda. Una vez que se observe la base del perno, le aplicamos palanca a la misma. Repetimos el proceso tantas veces como tantas ruedas queramos cambiar. Es recomendable si de entre tus posibilidades está el de cambiar todas las ruedas por nuevas, ya que estabiliza más la silla. Es tan fácil de cambiarlas que con la práctica la harás sin meter las manos. De igual forma te recomiendo adquirir ruedas de poliulterano, ya que resiste más y adicional no maltrata en el piso. El paquete de 5 ruedas tiene un valor aproximado entre los 8 y 10 dólares. Para colocarlas simplemente introduciremos el perno de la rueda al tubo de la base de la silla aplicando la expresión. Repetiremos el proceso por cada una de las ruedas que vayamos a cambiar. Al final podemos observar los resultados. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿verdad? Dímelo en los comentarios. Si te gustó el video dale like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la siguiente madrugada. ¡Gracias!